Muy buenas a todos chicos, un saludo de Fresno19 Y simplemente os quería avisar de que en un ratito voy a subir en el canal El vídeo especial 2000 suscriptores Que no tiene nada que ver con el super especial ese que tengo pendiente Que ya os lo dije, os dejaré por aquí por la pantalla el enlace a lo que os comenté Que iba a hacer un especial increíble en el canal No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Simplemente subo un vlog que he querido hacer especial 2000 Y nada, solo avisaros de eso, lo vais a tener un ratito en el canal Y no me vengáis en los comentarios, wow, pues no era esto tan especial como decías Que no es eso, ¿vale? Simplemente decir eso, como hemos llegado a la cifra de 2000 Y no me ha dado tiempo a tenerlo otro Pues había preparado este vlog que seguro que os va a gustar un montón Así que nada, nos vemos ahora prontito en el siguiente vídeo Un saludo, chao